Hola Woody Fisher, aquí Carlos Mendoza. En este vídeo les vamos a presentar un ejercicio de fuerza de deltoide posterior, la parte esta del hombro, pero antes nos presentamos en este ejercicio hay un factor clave fundamental que es la espalda sumamente recta, es muy simple, vamos a trabajar la parte posterior de los hombros, las manos van apoyadas en los codos, la posición es esta, la espalda correctamente recta, lo que tengo que hacer es presionar con esta mano y codo y con esta mano y codo, presiono los dos codos, en este tipo de presión ahí estoy haciendo un trabajo de fuerza de la parte posterior de los deltoides, para que abarque la parte superior inferior de ese deltoide posterior, el movimiento se hace así, primer factor clave es que la espalda va sumamente recta, observen cómo es el movimiento, como si estuvieran acunando un niño, este es el movimiento, pero estoy haciendo mucha presión con las manos en los codos, esta mano presiona ahí y esta mano presiona aquí, este es el gesto, pueden hacer series de un minuto, siempre con el sistema NIMSE, trabajarlo, observen que el recorrido similar para los dos lados, o sea, no voy para allá el cortito, sino hago el mismo recorrido para ambos lados, series de un minuto, si no tengo mucha fuerza o me canso mucho, le doy menos presión a las manos, con las manos en los codos, punto de presión, ahí aumenta la presión, ahí es menos presión. Si te gustó este video, dejame un like, si no te suscribiste al canal todavía lo podés hacer aquí abajo, te reitero que estamos con los análisis estructurales, con una promoción en el mes de enero del 50%, que te va a ayudar mucho en toda tu proyecto de acción como deportista, o para solucionar problemas que tengas en la vida sedentaria, en la vida cotidiana. Recuerda que con NIMSE tú eres tu propio gimnasio, y el ejercicio es el alimento de los músculos. No, 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 no.